Desde el 8 hasta el 22 de noviembre se realizará en Jiquilpan la edición número 69 de la Expoferia de la Revolución Mexicana. El Ayuntamiento de Jiquilpan puso especial empeño a promover el trabajo de los grupos de mujeres que se dedican a la producción del rebozo de seda. Hay un proyecto muy importante con el IPN en Michoacán, en coordinación con el Ayuntamiento, para seguir cultivando el gusano de seda y de ahí partir para hacer tanto rebozos como otro tipo de prendas. Durante la feria, más de 40 artesanos que elaboran diversos productos mostraron la mejor de su cultura y tradición. Con información de Fátima Miranda, Informa Cuasar TV.